¿Qué es la justicia? Tratábamos de que había problemas certeros en la justicia, que venían dos ruedas evidentemente, y tratábamos de aprovechar el aislamiento, la pandemia, como un catalizador para poder salir con más fuerza de esta circunstancia y proponer a su vez soluciones. No solamente quedarnos en la mera crítica o en la mera caracterización, conceptualización, que como van a ver en los 15 encuentros surgen denominadores comunes, surgen problemáticas comunes en diferentes fueros, porque la idea también era de actuar y de tomar las charlas por diferentes temáticas. Hoy, con mucho gusto, la hacemos con ADUC, que es una de las asociaciones de defensa de derechos de usuarios y consumidores más grande de este país. Tratábamos de llevarla a cabo con ellos para hablar un poco de defensa del consumidor, de los derechos de usuarios y consumidores y consumidoras, que bueno, venían también siendo un poco vilipendiadas, previo un poco, por decirlo de forma elegante, venían siendo un poco vilipendiadas antes de la pandemia, y durante la pandemia también hemos tenido algunos episodios, lo hemos visto a Osvaldo en algunos programas de televisión denunciando algunos apremios y algunas situaciones impropias, no solamente para una circunstancia de pandemia, sino también para cualquier orden democrático. Pero bueno, en rigor lo que queríamos hacer de este ciclo es ganar en formación, ganar en derechos, ganar también en propuestas. Yo lo vuelvo a recalcar siempre porque no es solamente un ciclo para ser eruditos y bueno, acá tenemos todas las soluciones, mientras del otro lado no hay nada. No, no, sabemos que hay problemas, sabemos que esos problemas tienen que llevar en algún momento a alguna solución, y tratamos de aportar esas soluciones, como van a ver en el ciclo, con perspectiva de género, con perspectiva federal. Hoy nos acompaña la titular de ADUC de la ciudad de Pinamar, de la hermosa, y recién Osvaldo lo mencionaba, la hermosa ciudad de Pinamar, o sea, porque nos habíamos vuelto, y esto les cuento para los que entraron por primera vez, medio porteños centristas, y entendíamos que este tema de la justicia, del acceso de la justicia, el funcionamiento de la justicia, es un tema federal de todo el país. Así que han venido colegas y profesionales de Mendoza, de Santa Fe, bueno, de La Plata, de Pinamar, de diferentes, de Tucumán, de diferentes provincias, con perspectiva de género, y a la vez, si bien hoy los tres panelistas son abogados, también veníamos ganando en intersaberes. Sepan que en este ciclo, o mejor dicho, de este ciclo han participado psicólogos, antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, y bueno, porque entendemos que el funcionamiento de la justicia no es algo que vamos a cambiar solamente los abogados y abogadas de este país. Pero bueno, hoy, en el tema de consumo, nos parecía muy propio charlarlo con expertos, con gente que sabe mucho, y que venimos transitando también desde Nace un Derecho, donde van a poder encontrar en nuestras redes todos los ciclos anteriores. En rigor, con Nace un Derecho, y desde Nace un Derecho venimos siguiendo el trabajo de ADUC, lo venimos tratando de difundir, trabajando en conjunto. Así que bueno, sin mayores preámbulos, porque hay un buen aforo, y porque ya han podido ingresar todos, ya se está transmitiendo, todo esto se está transmitiendo en vivo y se va a subir nuevo a las redes sociales. Si nos estás viendo por redes sociales, te pedimos que te suscribas al canal, que comentes cuáles son los temas que les gustaría que sigamos tocando. Hoy, como les decía, derechos de usuarios y consumidores. Si les parece, arrancamos con la primera expositora, voy a ir de acuerdo al flyer, con la doctora María Cristina Vicente, abogada, delegada de la Comisión de Usuarios de la ENACOM. Miren, si tenemos para hablar bastante de ese tema, y miembro, por supuesto, fundadora de ADUC. María Cristina, bueno, te pasamos la palabra, no sin antes agradecerte por tu presencia y por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, ¿me escuchan bien? Espectacular, Cristina. Perfecto. Bueno, ante todo, agradecer la convocatoria, la convocatoria que nos han hecho, para tratar un tema tan importante como es la defensa de los derechos del consumidor. Bueno, yo soy integrante de la Asociación de ADUC, y tengo la función de representar a la asociación ante el ENACOM. Somos 27 asociaciones de todo el país que están registradas, que nos reunimos dos veces al mes para tratar los temas de la defensa del derecho del consumidor, para tratar de defenderlos, para tratar de, bueno, de proteger este derecho tan importante. Yo represento a ADUC, ya les dije, ante el ENACOM. El ENACOM, como todos sabrán, es el Ente Nacional de Comunicaciones. Este ENACOM es un ente autárquico, descentralizado, que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El objetivo de ENACOM es conducir las tecnologías de convergencia y también establecer condiciones en el mercado para que hagan que todos los usuarios y las usuarias puedan acceder a este sistema de comunicación que, en realidad, no es un negocio, la comunicación. Tendríamos que tomarlo como un derecho humano. Este ENACOM fue creado en el año 2015, con el Decreto 267 de la gestión anterior, que en los primeros momentos de su gestión intervino con este decreto. Y este decreto realmente es un decreto que vio perjudicado terriblemente a las comunicaciones, a las telecomunicaciones. El Decreto 267 del 2015, bueno, fue emitido por la gestión de MACRI, y estableció la creación de este ente y modificó la ley de Argentina Digital, y nos libró a la ley de la oferta y la demanda, dejando de lado el derecho humano, que realmente son las comunicaciones. Contrario realmente, este decreto, a la Constitución Nacional, basada en el artículo 42, donde se habla de la protección del consumidor. El Estado, con el Decreto 690, que últimamente fue una alegría para nosotros, porque hace más de 10 años, hace como 20 años, que estamos tras esta lucha, que fue una situación terrible, como es la pandemia, como es esta pandemia, pero realmente fue una alegría porque nosotros venimos luchando desde nuestra asociación, y con todas las demás asociaciones, de nombrar a la telefonía móvil, que tiene más de 50.000 usuarios, nombrada como un servicio móvil. Con este decreto del 22 de agosto, se nombró a la telefonía móvil, se nombró también a la telefonía fija, porque la telefonía fija, con este decreto, del 267 del 2016, que tenía un término que decía tarifa, o sea que podía ser regulada por el Estado. Bueno, se pasó el término en la regulación de precio. Entonces, con este decreto 690, se determinó que la telefonía es un servicio... Hola Cristina, fíjate que estás mutada. Se mutió Cristina, perdón. Es que realmente ven, no me dejan hablar y contar estas cosas. Hay una mano rara acá, que no nos deja contar estas cosas. Bueno, como les decía, este decreto 690, es muy importante, ya que se declaró a la telefonía móvil, y a la telefonía fija, y a internet, y a la televisión portable, y satelital, se la declaró como un servicio público, esencial y estratégico en competencia. Se suspendieron todos los aumentos en esta época de pandemia. Les cuento que esto se tomó porque realmente las prestatarias querían aumentar, la verdad, poca solidaridad con el tema de pandemia, y querían realizar un aumento ahora en agosto. Entonces, bueno, nos reunimos con todas las asociaciones y le comentamos que como con un decreto en el año 2015, uy, acá me dice que los recursos son deficientes de este sistema. Pero bueno, si ustedes me escuchan, sigo. ¿Me están escuchando? Fuerte y claro, Cristina, muy bien. Bien, bien. Entonces, nosotros le pedimos a los funcionarios del ENACOM que así como con un decreto se pudo quitar la tarifa a un servicio público, como era la telefonía fija, con un mismo decreto se podía declarar servicio público. Más en esta situación que estábamos pasando de pandemia y que tanto necesitábamos comunicarnos, necesitábamos comunicarnos por, bueno, pues ustedes todos sabrán porque la gente trabajaba desde su casa y necesitaba la telefonía móvil, necesitaba internet, gente que necesitaba hacer un, llamar al médico desde su casa y que los atendían directamente. También en los trabajos, en las producciones, en la educación, realmente, en la educación, bueno, estuvimos discutiendo todo este tema y después realmente nos llamaron y nos comunicaron la creación de este decreto que nos puso realmente contentos a todos, a todos. Este decreto suspendió estos aumentos que las prestatarias querían imponer, lo suspendió tomando como tarifa, como precio de las facturas, desde el 31 de julio se suspendían todos los aumentos hasta el 31 de diciembre, donde el ENACOM deberá en estos seis meses reglamentar este decreto. ¿Y en qué basará esta reglamentación? También basará esta reglamentación en tomar, en hacer una prestación universal, una prestación básica, como una tarifa social que tienen los servicios de energía, el servicio de gas, que tienen tarifa social, bueno, se quiere determinar una prestación universal básica. También lo que se va a hacer es tratar de llamar a la mesa de diálogo para reglamentar este decreto a distintos actores. Por ejemplo, se va a llamar, sí, bueno, las empresas van a estar, van a estar en el ENACOM para negociar, van a estar representados los usuarios y las usuarias. También se va a llamar a las cooperativas, a las pymes, y también a profesionales especialistas en esta materia. Realmente se le quiere dar mucha seriedad a todo esto. Y realmente volvimos a tener en el ENACOM el control para regular estos aumentos, para que no sean automáticos como es el día de hoy. Generalmente tienen, nos han demostrado que tienen mucha predisposición el ENACOM. El ENACOM, la otra vez los funcionarios nos decían que ellos estaban con el pueblo, que no nos iban a defraudar, así esperemos, porque todos sabemos que hay tres compañías monopólicas y realmente tienen mucho, mucho, mucho poder y realmente quieren ganar más de todavía lo que están ganando. Porque la verdad que están ganando, tienen ganancias ideales. Son unos de los sectores que no ha perdido con la pandemia, eso se los puedo asegurar. Así que bueno, estamos en esta lucha, logramos, logramos estos derechos y no tenemos que perder estos derechos, tenemos que seguir luchando para mejorarlo, hay mucho que mejorar, hay que mejorar muchas cosas que dejaron sin hacer en el, en la gestión anterior, hay que ver sobre, sobre la gente que está, que es más vulnerable, las zonas rurales que no tienen internet y que realmente lo necesitan, y es por eso que NACOM nos pide proyectos, nos piden propuestas como para presentarlas en esta mesa de diálogo en la reglamentación. Así que bueno, acá va mi pedido también de que si alguien tiene alguna propuesta o algún proyecto como para presentar ante la gente del NACOM, ante los funcionarios del NACOM, que bueno, que me los presenten, o si tienen denuncias o reclamos, que me los presenten, que yo los haré llegar a los funcionarios del NACOM y ellos los van a poder captar. Bueno, desde ya les agradezco un montón este espacio que nos brindan y cualquier cosita que necesiten o necesiten saber más, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias María Cristina, muy claro, muy importante, sobre todo porque estamos hablando de la Constitución Nacional, el artículo 42, son leyes primigenias, es la primera ley y que haya gente peleando por esos derechos justo hoy en día en pandemia, en plena pandemia, que más los necesitamos y que más necesitamos su universalización. Ustedes saben y perdonen el paréntesis, tenemos un programa todos los sábados a las 18 horas y que también los invitamos, obviamente, ya más será justicia, pero forma de pregunta. y la importancia que fue, por ejemplo, en un solo caso entre miles de ejemplos, es la educación. Miles y miles de chicos pudieron educarse a través de las conexiones telemáticas y lo importante que es reconocer ese derecho para los sectores más vulnerabilizados. Así que, María Cristina, una tranquilidad que haya gente como vos luchando en el ENACOM, nada más y nada menos en la institucionalidad, porque desde acá desde Nace un Derecho siempre pregonamos la institucionalidad y la democracia frente a todos. No hay otra posibilidad. Si les parece, continuamos con el panel. Vamos a presentar a la doctora Laura Miriam Amarillo, abogada titular de ADUC en la ciudad de Pinamar, ciudad costera de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Laura, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. contención de las fuerzas policiales y las fuerzas de triunfo ideal. Buenas noches a todas. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un honor poder compartir este encuentro con colegas, con futuros colegas y con todos los que están mirando a través del Facebook. Cuando me invitaron para participar de este encuentro pensaba qué decirles a tantos colegas que si son abogados conocen la ley entonces pensaba qué es aquello que nos une, que nos abraza y hay un eje común en la que estamos todos abrazados en este encuentro que es el amor al derecho y la lucha por la justicia en defensa de los que más sufren. El derecho del consumidor se funda en el diagnóstico de la existencia de una relación de desequilibrio entre las partes, entre el consumidor si es que estamos hablando de bienes o los usuarios, si hablamos de servicios públicos y el proveedor de esos bienes y servicios. El derecho de las y los consumidores es una disciplina que cobra cada día mayor importancia como herramienta de transformación social y ello se debe al vínculo inmediato con la problemática cotidiana que atravesan las y los ciudadanos consumidores que padecen en gran medida los diversos problemas que se presentan en el mercado y sus constantes cambios generándose así una necesidad de crear y adecuar las diversas herramientas para asegurar un trato digno y justo a hombres y mujeres. Las y los usuarios y consumidores constituimos el grupo económico más amplio que afecta y es afectado por cada decisión económica sea pública o privada. Dos tercios del gasto de la economía lo realizamos los consumidores. El consumidor es un sujeto en ese mercado que adquiere bienes o utiliza los servicios para su propio uso para satisfacer sus propias necesidades personales o familiares. No obstante es el único grupo importante que no está organizado organizado y cuyas opiniones a menudo no son tomadas en cuenta no son escuchadas y bueno mucho menos en los últimos cuatro años de gobierno de la gestión anterior donde podemos recordar los tarifazos las últimas revisiones tarifarias integrales que en este momento todavía están padeciendo los usuarios en particular en Pinamar estamos con un problema muy grave con facturas de luz muy elevadas empezaron a llegar las facturas de gas elevadas las facturas de luz duplican el ingreso de los usuarios y los consumidores y volviendo al término este del consumidor digamos que por definición este término que nos incluye a todas y todas recordemos que el 15 de octubre del 93 se publica en el boletín oficial la ley 24.240 que es la ley de defensa del consumidor que fue promulgada por el poder ejecutivo a través del decreto 2089 del 93 pero fue vetada realmente este veto retació título de ejemplo responsabilidad del vendedor y del fabricante la protección frente a la facturación en exceso por parte de los proveedores de servicios públicos y la responsabilidad solidaria de todos los sujetos que también se vetaron algunas prescripciones en materia de protección procesal del consumidor el beneficio de acceso gratuito a la justicia y la habilitación para las asociaciones de consumidores y usuarios a fin de conformar un litisconsorcio con alguna de las partes involucradas en los conflictos en estas relaciones de consumo de las que hablábamos esta ley consagró formalmente el reconocimiento de la vulnerabilidad del consumidor en esas relaciones de consumo en su artículo primero la ley define al sujeto protegido como aquel que actúa como destinatario final o de su grupo familiar o social y es indistinto si el uso de esos bienes efectúa a título personal o familiar siempre que sea para uso privado la ley tiene un criterio amplio en este sentido es decir que lo importante va a ser el uso que se le da a esos bienes y no tanto el sujeto que realiza la transacción o el modo en que lo realiza lo importante es que esta operatoria esté dirigida a la satisfacción de una necesidad privada a través de un bien o servicio y además de esta figura tenemos las figuras equiparables a los consumidores a partir de la última reforma de la ley 24.440 que le dio le otorgó la protección del régimen específico a los sujetos que si bien no han participado directamente de esa relación pero de alguna manera fueron alcanzados por los efectos de la ley y hace un ratito hablaban justamente del artículo 42 y ahí quería llegar un año más tarde en el año ya 94 con la reforma de la constitución ese reconocimiento formal que aparecía en la ley se eleva a un grado de compromiso por parte del Estado mediante la constitucionalización de los derechos de los consumidores en la carta magna la incorporación del artículo 42 otorga la protección a los derechos de los consumidores y usuarios en el máximo escalafón posible dentro del sistema jurídico actual en consonancia con las constituciones más modernas del mundo este artículo 42 al que nos referimos en el texto fundamental no sólo refuerza la protección del ciudadano con su gente a los abusos de los que potencialmente es víctima sino que su inserción dentro de los nuevos derechos y garantías implica más que un mandato de conducta dirigida a los poderes del Estado y los particulares implica una directiva constitucional hacia una forma de ser como nación y sociedad enderezando en este aspecto el camino hacia un cambio fundamental mirar a la persona humana dentro de la sociedad de consumo y en el marco de las relaciones que se dan en aquella realidad propendiendo a su bienestar nosotros consideramos que esta cláusula constitucional es la evidencia más grande de la magnitud de la necesidad que tenían y aún tienen los argentinos y las argentinas respecto a sus derechos como ciudadano consumidor este artículo 42 es considerado una conquista pero a la vez un impulso para continuar con este proceso de transformación la cláusula tiene un carácter programático pues precisa un desarrollo técnico jurídico y político a fin de alcanzar la plena eficacia conforme a los parámetros establecidos respecto de la protección de los consumidores esto implica una directiva dirigida a todos como sociedad pero principalmente a los doctrinarios poderes del estado en cuanto a la creación a la adaptación de estas técnicas y herramientas de las que hablaba en su momento Hernán también para que sean capaces de acompañar los cambios sociales en el marco de las relaciones de consumo es momento de reconocer este gran avance que hemos hecho en la temática de usuarios y consumidores es momento de volver a mirar la constitución y de actuar porque aún nos queda mucho por hacer y acá es donde como les comentaba Cristina nosotros los invitamos acá es donde necesitamos de ustedes las asociaciones venimos trabajando hace muchísimos años pero nos falta nos falta una pata y la pata es la que estamos proponiéndoles porque necesitamos trabajar codo a codo para elaborar estas propuestas de las que hablaba Cristina la verdad que este espacio de Nace un Derecho celebro los felicito este espacio que han constituido es el ideal para trabajar para pensar para evaluar para proponer los proyectos herramientas y proyectos de políticas públicas que puedan llevarse a cabo la defensa de los derechos de las y los usuarios créanme que aún hoy a pesar de que se incorporó en la currícula educativa como lo contaba Cristina recién que se utilizaban los medios telemáticos la enseñanza de los derechos a 27 años de la sanción de la ley y a 26 años de la reforma constitucional las y los usuarios aún ignoran cómo defenderse ante el avasallamiento de sus derechos y la gratuidad del procedimiento la patria nos necesita en este proceso de transformación los ciudadanos y ciudadanas hiper vulnerables están sufriendo a diario no poder abonar una factura de luz no poder abonar una factura de gas la humillación de tener que presentarse ante las empresas distribuidoras de energía y suplicar que no les corten el servicio y que las tarifas sean justas y razonables recibimos una pesada herencia muy grande las tarifas en este momento se tornaron impagables no podemos permitir que ningún ciudadano continúe afectado en sus derechos la luz y el gas son imprescindibles para una vida digna constituyen un derecho humano si bien celebramos las nuevas autoridades en los órganos de control que tienen como propósito acercarse a los ciudadanos de hecho incluso en el ENARGAS se han creado nuevas comisiones se hace necesario efectivizar la creación de los tribunales de consumo en todos los ámbitos de nuestro país ustedes saben que esta instancia de conciliación previa que impone la ley en la provincia de Buenos Aires acá específicamente en Pinamar ha quedado en manos de las OMIC de las oficinas municipales de consumidor y en muchos distritos lamentablemente las y los ciudadanos no se sienten debidamente representados en Pinamar particularmente la persona que ocupa el cargo el director de OMIC ha tenido el tupé de recibir a los usuarios de luz con sus facturas impagables y decirles que el consumo hay que abonarlo que vuelvan a sus casas y que se queden tranquilos que la próxima factura va a venir por menos porque es un consumo estacional no hay ayuda se sienten solos no se sienten respetados los juzgados de paz están saturados en sus causas ¿no? los juicios ante el contencioso administrativo y las instancias de la apelación hasta llegar a una sentencia definitiva en la corte insumen demasiados años y dejan un estado de incertidumbre e indefensión a los usuarios hasta el dictado de la sentencia definitiva en caso de juicios colectivos en relación a los servicios públicos desde la DUC continuamos trabajando y vamos a seguirlo haciendo como venimos hasta el día de hoy asesorando enseñando acompañando a los consumidores en sus reclamos participando activamente en las comisiones de usuarios de los entes de control de los servicios públicos siempre en pos de la defensa de sus derechos pero necesitamos que nos acompañen necesitamos que ustedes también generen propuestas de hecho sé que lo están haciendo porque los esta semana me dediqué a escucharlos y a seguirlos me parece maravilloso y los quiero felicitar sigan así sigan combatiendo esto tenemos un estado presente en este momento y es el momento de aprovechar para que los usuarios y consumidores sean protegidos de verdad gracias muchas gracias Laura muchísimas gracias por contar también este este camino ¿no? porque muy bien la apreciación es del año 93 la 24240 y la reforma a la constitución al año siguiente o sea es todo un camino para llegar hasta acá muy importante es un camino de lucha sin lugar a dudas y estamos versando sobre derechos humanos ¿no? porque a veces muchas veces perdón perdón la redundancia en la frase a veces en muchas oportunidades se pone de manifiesto no bueno es una cuestión de precios entre un producto y otro no acá se está versando justamente sobre un derecho humano sobre el acceso a un servicio público esencial a la vivienda digna así que es importantísima la función de los colegas que se dedican a diario a la defensa de usuarios y consumidores sobre todo por algunas respuestas que a veces nos siguen dando en la actualidad algunas empresas prestatarias de servicios públicos esenciales no quería avanzar sin antes agradecer a a todos los que hacen posible este ciclo que estemos acá hoy particularmente y muy especialmente a la doctora Adriana García a Cecilia Morón a Cristina Gómez a Fernanda Muñoz a Daniel Saki a la gente de knowflash.com.ar que nos mencionamos siempre por el diseño que nos colaboran para poder difundir estas actividades saludar también al doctor Biassoni que lo veo ahí doctor Biassoni y si hay que mencionar por supuesto algunas adhesiones de organizaciones o de asociaciones también les pido que nos las hagan llegar por el chat una vez que termine ahora la exposición quien me va a seguir con la palabra vamos a poder tener un ida y vuelta seguramente pero bueno sin mayores preámbulos les quiero presentar al doctor al querido doctor Osvaldo Bassano presidente de ADUC abogado especialista en materia de derechos de usuarios y consumidores con el cual venimos como les decía al principio trabajando desde hace mucho siempre nos ha apoyado Osvaldo en todo lo que venimos llevando a cabo desde Nace un Derecho así que hoy para nosotros es un verdadero gustazo un verdadero honor tenerlo acá y bueno Osvaldo la palabra es tuya queremos aprender saber y explorar un poco más lo que es la defensa de usuarios y consumidores vamos a desmutarnos primero buenas tardes a todas y todos te agradezco Hernán la verdad te aprecio mucho y reconozco la tarea que haces y sos el genio de internet por eso por ahí te conozco más pero bueno es la modernidad la modernidad nos hace llegar a este digamos a este lugar a través de los medios de comunicación de las redes y que es lo que nos lleva a que estemos bastante más cerca primero primero tanto la doctora Vicente Cristina Vicente como Laura Amarillo son dos adalides en ADUC Laura Amarillo que primero estaba en Almirante Brown después se nos ha mudado a Pinamar desde hace ya bastante varios años ya más de 10 años me parece si no me equivoco y Cristina que en algún momento también fue coordinadora de la comisión de usuarios de el ENACOM en su momento era CNC Comisión Nacional de Comunicaciones una luchadora también de derecho al consumidor aclaro la humilde asociación que tenemos y que componemos con mucho orgullo data del año 98 recién en el 2003 logramos digamos registrarnos porque era una reunión de amigos más que nada habíamos salido del colegio de Lomas habíamos estado creando el centro de mediación y la incumbencia en Lomas Zamora y muchos de nosotros conjuntamente con otros colegas amigos vecinos de la zona de Lomas empezamos a fundar lo que es hoy ADUC ADUC hoy está en varias provincias hemos llegado ya está en Río Gallegos este año abrió la filial Río Gallegos está la doctora González allá la filial Neuquén Bahía Blanca hemos estamos trabajando en Córdoba con unos amigos que están trabajando también nuevamente allí es decir tratamos en lo posible de darle una mano a todo el mundo y ayudarlos ADUC es eso empezó simple y sencillamente a tratar de cubrir digamos lo que era el derecho del consumidor y que no se lo veía como otra cosa de ir a comprar la lata de tomate o la heladera y que no es eso como bien dijo Cristina y como bien dijo Laura el derecho el derecho del consumidor es de existencia vital en el siglo XX empezó este tema del derecho del consumidor y perdónenme si me extiendo un poquito porque me parece que lo que tenemos que aprender ya los que son abogados o no son abogados es por qué las cosas pasan porque en la vida de los hombres en la vida de la humanidad todo pasa con intereses y con poder y aquellos que tienen el poder son los que marcan los pasos y los que nos marcan los pasos generalmente lo que no tenemos poder tratamos de crear herramientas para poder hacer que nuestra existencia sea de convivencia y de vida entonces lo que hemos aprendido en todos estos años es que el derecho del consumidor es mucho más importante de lo que parece hoy día su transversalidad lo ha llevado a transformar en un derecho autónomo muy a pesar de lo que ha pasado en los últimos cuatro años que yo creo que si lo pasamos por alto en el derecho del consumidor no vamos a hacer nada más ni nada menos que olvidarnos porque no pasó nada al contrario fue cuatro años de quita de derechos nos quitaron derechos no nos dieron no solo los derechos del consumidor sino los derechos humanos el tema es que el siglo XX desde 1901 hasta la segunda guerra mundial se caracterizó por una confrontación que puede ser entre países mundos dos guerras mundiales que se llevó a la humanidad hace 100 años 1918 100 millones de personas murieron por un virus tengan en cuenta eh vienen a los parangones lo paradójico un virus que le llamaban la gripe española que nació en Estados Unidos que le echaron la culpa a los españoles pero fueron al traslado de tropas de Estados Unidos que hizo que antes de terminar la segunda guerra mundial se transformara en una pandemia que se llevó más o menos 50 millones de muertos no había forma de curarla se parece se parece mucho al COVID y lo llamaron gripe española porque era el único país que daba información como siempre los latinos damos información los grandes países del norte son las que la ocultan y que nos venden espejitos de colores hasta el año 45 y terminada la segunda guerra mundial la humanidad sufrió un cambio muy fuerte con las confrontaciones porque muy simple no sólo con el avance de la ciencia no sólo con el avance de la ciencia que significó la guerra y la creación no sólo de artefactos para quitar la vida sino para generar vida sino que además generó una situación en la cual se mecanizó la venta de productos o de servicios y uno de ellos es el famoso Ford el Ford Motor la línea de producción y otro tema es el tema de la muerte el tema de la muerte creado por la raza que Mengele muy astutamente creó un producto para saber cuál era el digamos cómo se regulaba el periodo de la mujer y pasada la guerra ese producto fue utilizado por un laboratorio alemán que lo transformó en un producto que empezó a matar mujeres niños que se llamó la talidomida y que a razón de eso Kennedy después habla todos somos consumidores porque había ingresado en Estados Unidos y no podían frenarlo y tuvieron que sacar normas que envió el Congreso y Kennedy en ese discurso donde enviaba normas al Congreso creaba esta frase que todos lo toman como que es un tema capitalista pero a partir de ahí tenemos que aprender una cosa desde el 45 hasta el 60 la intervención del Estado fue uno de los pilares del progreso de la humanidad porque el Estado generó a través del keynesianismo lo que significó que existan universidades hospitales servicios públicos es decir no mal llamado estatización o sovietización por algunos derechosos muy derechosos y bastante míopes sino que generó que la sociedad progresara hasta que en la década del 70 1969 para ser exactos le recomiendo Erich Ausban es el libro de historia del siglo XX uno de sus libros de historia que tiene donde explica mucho mejor que yo este periodo pero que yo rápidamente se los quiero trasladar ¿por qué? porque a partir de 1970 el mundo comienza a saber nuevamente lo que es el poder empezó el siglo con los príncipes reyes Inglaterra que era el dominio de los mares y a partir del 69 no tienen mejor idea que el dominio económico la mejor forma de dominar los países no es con las armas sino con la economía ¿y cómo lo dominan? a través de la finalización de la economía ¿qué es eso? transformar que la economía no tenga estructura de costos sino que sea todo financiero ¿cómo quiero yo acaparar capital y tener mayor ganancia de capital? a través de las distintas situaciones que tiene la humanidad en el año 85 y teniendo en cuenta que las Naciones Unidas ya tenían sus inconvenientes porque no se olviden que vinieron los petrodólares vino la falta de petróleo que significó la aparición por primera vez de lo que todos conocemos hoy que es el pobre energético allá por el 70 75 hasta que llegó Margaret Thatcher el pobre energético era el que prendía una vela y comía o prendía la luz y no comía una inglesa lo creó y la Comisión la Comunidad Económica Europea lo receptó hoy día está aplicándose como norma fundamental de derecho del consumidor sin embargo esas situaciones que aparecen y que nos fueron dando elementos hacen que como bien dijo Laura en el 93 tengamos una ley gracias a los radicales seamos sinceros los peronistas le debemos a radicales algunas normas la ley de defensa del consumidor López Cabana Altearini León el senador León fue el que lo prohijó a la ley 24-240 Carlos I de Anillaco lo deroga y le saca un montón lo habita mejor dicho y le saca un montón de cosas entre ellas la responsabilidad como dijo Laura recién y que hace que las situaciones se transformen en bastante problemática pues si saca la responsabilidad objetiva una norma no sé qué vas a hacer para los que somos abogados como seguimos ahora qué es lo que sigue y sigue el neoliberalismo haciéndose cargo de la vida de las personas y destruyendo la existencia y la existencia de la humanidad porque transforma la finalización en breve breve instancia en un golpe económico que va de crisis en crisis hasta llegar a la crisis del 2008 que es la crisis más grave que tiene la humanidad y que todavía no terminó por más que mientan por ahí los esperlos no 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 terminó la crisis todavía todavía yo creo que no está ni empezada esa crisis cuál cuál es el problema el problema serio que tenemos es que creyeron que ordeñar a las personas es la forma de vivir no importa cómo y por qué digo ordeñar a las personas porque es timba es todo timba financiera y la timba financiera no hace crecer a los países los empobrece por eso nos venden deuda nos dicen que con la deuda vamos a poder tapar porque son inversiones nosotros tenemos que tener inversiones yo cuando hablan de inversiones extranjeras empiezo a transpirar porque eso ¿sabe qué significa? significa cuánto me van a sacar del bolsillo cuánto voy a perder y cuánto le van a sacar a mis nietos a mis bisnietos a todos mis vecinos a mis amigos esos son los las inversiones extranjeras Ferrer decía hay que vivir con lo nuestro porque es la única forma de progresar vivir con lo nuestro ¿qué hacemos ahora con esta situación que nos acaeció y estalló todo por el diablo en el 2001? pero parece que no aprendemos los argentinos y no aprendemos porque volvemos a usar a las mismas personas porque no sé si ustedes se dieron cuenta que el 15 de diciembre del 2000 el 10 de diciembre del 2015 asumieron en la República Argentina muchas personas que le comentaban a Videla y a Martínez de Hoz cómo era la situación económica es decir que no cambió nada seguimos teniendo los mismos procesistas del 76 esos que se llevaron 30 mil desaparecidos los mismos derechos humanos huelgan de ausencia entonces cuando nosotros decimos que el derecho del consumidor es necesario porque si no no podemos existir y ese periodo significó la necesidad de hacer aparecer normas y estructuras jurídicas para la defensa de las personas que en una relación de consumo es decir cuando vamos a adquirir productos y servicios vamos a adquirir luz gas un kilo de papas vamos a adquirirlos para existencia vital para vivir y en el siglo 21 el siglo de donde ponemos satélites en el espacio y queremos viajar a Marte ya no podemos dejar de vivir sin comunicaciones no podemos dejar de vivir sin tener luz y gas y sin comer y sin vestirnos y vivir mejor en mejor calidad de vida y que ninguna persona desde un diario desde una comunicación o de una acelería o de un automotriz o de un banco o de una empresa me venga a decir a mí qué es lo que tengo que hacer esa es libertad porque esas personas son las que tienen el poder Cristina Fernández de Kirchner una vuelta lo dijo en la Casa Rosada no está el poder el poder está en otro lado y Mañeto se lo dijo a Chiche Helmut una vuelta le dijo puesto menor el de presidente claro porque ellos son el poder ¿qué se hace con ese poder? porque acá estamos hablando de justicia ¿qué se hace con ese poder? se tiene justicia y en la Argentina la República Argentina no tenemos poder judicial en ninguna jurisdicción todos los jueces magistrados y funcionarios tienen algo que responder lamentablemente lamentablemente cuando una manzana pudre un cajón tenés que tirar el cajón completo y la justicia no es penal no es contencioso administrativa no es civil ni es comercial no es nada en el 2008 la República Argentina tuvo la gracia de Dios de completar en la cual en algún momento puse alguna coma y un punto en completar la ley 24240 con la creación de instituciones que son pretorias en todo el mundo desde la multa civil el daño directo no el daño directo que se quejan los civilistas porque dicen que nosotros no sabemos nada que hacemos derecho al consumidor y hablamos de año directo que estamos ofendiendo a Zabalianó no estamos ofendiendo a nadie es la platita que necesita el tipo que le afanaron al momento que directamente le paguen el reclamo que se puede hacer en la ZOMIC y que como cuenta bien Laura hay muchas ZOMIC que tiene mucho más el que funcionario de turno tiene mucho más que hacer caja para su partidito político que en atender a los consumidores y este es el problema que en los últimos cuatro años tuvimos porque ustedes no sé si se han dado cuenta que fue todo caja en los últimos cuatro años como hablábamos en algún momento con Hernán hicieron caja para vendernos el gas más caro hicieron caja para vendernos la luz más cara hicieron caja para vendernos el teléfono más caro el teléfono más caro se llevaron cuatro mil millones de dólares 17, 18 las dos empresas principales y Mañeto se viene a quejar ahora Mañeto no te quejes te afanaste medio país y quieres seguir gobernando y quieres seguir diciendo que tenemos que hacer todo por eso hoy fogoneas a los milicos en la calle porque si son culpables ellos ¿sabe cómo se llama el poder en Argentina? A.E.A Asociación Empresaria Argentina sus cabecillas Roca y Mañeto si a alguno le falta y agreguen a Mildin no lo pongan a Cornejo a Macri no, esos son empleados esos son empleados en el 2008 en el 2008 Cristina sancionó mandó al Congreso y se modificó la ley 24 240 estaba Néstor y Cristina cerró cerró en el 2014 con la ley 26 993 la 26 992 la 26 991 y la 26 994 se las traduzco la 26 994 es nuestro código civil que empezó a regir en agosto del 2015 con todas las modificaciones que bien o mal han ayudado a que tengamos más derechos los argentinos la 26 992 y 26 991 son el observatorio de precios y medidas para ver cómo nos afanas y estafan y hacen lo que están haciendo últimamente con aumentos indebidos por especulación y la 26 991 es la ley famosa que modificó la ley de abastecimiento y usted me dice falta una sí la principal la que Macri expresamente a través de su director nacional de defensa del consumidor Fernando Blanco Muño dijo textualmente no la voy a aplicar no la drogó no la voy a aplicar dejó el COPREC que muchos lo deben conocer y desmembró una ley que venía me molesta mucho porque yo colaboré con esa ley y siento la vergüenza de que si la ley no era buena por lo menos había jueces ocho jueces que podían haber defendido al consumidor en estos cuatro años donde se dejaron los derechos de los consumidores ¿se acuerdan cuando murió un viejito que fue a buscar un kilo de queso que lo agarraron en la calle y agarró un infarto? ¿se dan cuenta qué es lo que han hecho con este país? donde la gente no tiene derechos y solamente tienen derechos aquellos que tienen poder ¿ustedes se dan cuenta de lo que hicieron con el primer IFE que entregaron? hicieron una garra como como garrapatas se aferraron a los cinco y diez mil pesos que le daban a la gente por los préstamos basuras que le dieron los bancos bancos que ganaron mucho más mucho más que cualquier otro en América en proporción ganaron mucho más que en Estados Unidos en proporción un escándalo las el 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 catorce de diecinueve de junio de mil nove de dos mil diecinueve se acuerdan el día que pasaban los dinosaurios por la calle ese día fue una pelea entre Mildin y Macri había quien ponía una torre como no la pusieron dejaron a cincuenta millones de personas sin luz sin gas sin agua sin comunicaciones sin nada no tenemos ley de defensa del consumidor hoy día gracias al señor Fernando Blanco Muño y a algunos más que andan perdidos por ahí ingresaron un proyecto de ley en la Cámara de Senadores que ahora el presidente de la Cámara de Diputados quiere imponerlo y que es un proyecto de ley sépanlo que quita derechos y que sostiene por ejemplo a Mercado Libre y Mercado Libre lamentablemente últimamente tuvo que ser denunciado penalmente es un proyecto de ley que cree que el derecho del consumidor es decir este sistema nuevo que genera y gobierna los derechos de las personas que quieren adquirir productos y servicios solamente tiene que quedar debajo de todos los demás derechos ¿por qué? porque hay un contrato y con esto voy a terminar hay un filósofo cuyo hermano lo catalogan como Z le pido disculpas porque el apellido es dificilísimo de nombrar que dice constantemente que hay que desconstruir los términos yo he sacado ahora un artículo hace poco donde hablo de deconstruir el contrato en el derecho del consumidor el contrato hay que deconstruirlo ya no sirve para el derecho del consumidor no hay dos partes hay una sola una sola y por debajo de esa estamos nosotros por lo tanto por más que sean contratos de decisión no existen en el derecho del consumidor como dice el artículo primero de la 24240 simple y sencillamente es adquirir productos y servicios para la existencia vital esto que les acabo de enumerar a través del tiempo es para que tomemos conciencia que cuando vamos a iniciar una demanda nos va a atender un juez que no sabe nada de derecho del consumidor y que lo primero que hace agarra el código civil el código de comercio no es malo pero agarra el código de comercio agarra el código de procedimiento de la provincia o de la nación y no le presta la más mínima importancia que es un derecho totalmente independiente y en un puntito y aparte a la 13.133 la ley que rige en la provincia de Buenos Aires y que creó la SOMIC una muy buena institución existen en este momento varias SOMIC que están trabajando muy bien no quiero que todas trabajen como trabaja la SOMIC de San Martín con mi amigo y gran defensor Adrián Garino pero por lo menos muchachos ocúpense un poco de los consumidores ya que se ocupan de las SOMIC hay 139 SOMIC acá está Gómez Leonardo y que es integrante de la asociación y que integra con la gente del interior de la provincia y de las cuales son muy poquitas las que están trabajando y eso sería mucho más útil pero como si la SOMIC de Pinamar es un ejemplo de como muchas están trabajando no nos pueden ayudar muchísimo el derecho del consumidor es el derecho del futuro pero también es el derecho de hoy es el derecho de hoy y cierro desde el 20 de marzo del 2020 hasta el día de hoy el 99% de los DNU dictados los invito que lo lean son de protección a los consumidores por lo tanto me parece que tenemos que empezar a darle mucho más importancia y recordárselos a los jueces y muchas disculpas por esta extensión que tuve gracias no por favor gracias a vos Osvaldo gracias a las dos colegas ahora si quieren alguna pregunta alguna intervención alguna interacción nos pueden avisar acá por chat estuvo Osvaldo y a todos les comento movido el chat el doctor Guillermo Mogni que lo dice y nosotros acá los mencionamos y le damos voz a todos y todas digo no no hay preferencia que dice que Roca hizo más negocios con Cristina que con Macri que no es un discurso pro consumidor de derechos humanos sino de de partidos miren acá podemos hablar de todos los partidos todos los partidos son invitados Nace un Derecho como saben Osvaldo no me deja mentir no somos ni neutrales ni tibios ni fanáticos vamos el debate nos parece que y esto lo decimos desde Nace un Derecho hemos tenido que impugnar boletas porque personas durante el 2015 2016 y 2017 no podían pagar la luz y las hemos acompañado a las oficinas desde surto tuvimos que estudiarnos de punta a punta el reglamento de suministro un reglamento de los años 90 el artículo 4 inciso B para que pudiéramos pagar esa moneda de un peso para que no corten haciendo un montón de cosas y son problemas que subsisten al día de hoy así que toda ayuda de todo partido el partido que sea es más que bienvenida porque en definitiva lo que estamos hablando acá son de derechos esenciales derechos que no pueden conculcarse por nada del mundo y menos que menos en pandemia seguimos teniendo denuncias y se las pasamos a menudo a DUC de gente que sigue recibiendo el día de hoy facturas con incrementos en plena pandemia en servicios públicos entonces la verdad que estamos muy contentos y contentas de poder recibirlos de poder hablar de estos temas sin tapujos que cada uno diga lo que tiene que decir pero siempre con argumentaciones yo escuchaba y lo escuchaba a Valdo a Laura y a Cristina con la ley en la mano la constitución en la mano la 24240 y si Osvaldo perdón bueno mirá en estos últimos días de la semana pasada estuvimos activando con algunos intendentes acciones concretas contra Edesur más que nada sabés que es un desastre es una oficina de 4x4 donde facturan a raíz de una denuncia penal que se entabló en el 2018 se generó tratar de saber quiénes son los dueños de Edesur no son chilenos no son holandeses no Edesur fue Sendesa Edesur Escaputo Edesur fue Vendía de LEL y hay 4 no sé si son 4 o 3 financieras multinacionales y esas financieras multinacionales oh sorpresa cuando empezás a que me ayudan gente que sabe idioma se mete a buscar de quiénes son esas financieras multinacionales oh sorpresa anda Goldman Sachs por ahí oh sorpresa sabés quién es Goldman Sachs es uno de los financiistas hace poco vendió las acciones pero sigue conectado con el grupo de tareas perdón con el grupo Clarín es decir financieras bancos empresas de energía se conectaron todo y hacen negocio yo no es que ganen más ganen menos sea político no político lo que a mí no me gusta es que me metan la mano en el bolsillo que destruyan a la sociedad y no la dejen vivir lo que a mí no me gusta es que no se piense en el otro disculpen como el otro día en Palermo no pensamos en el otro esa no es libertad eso sabés que es es tiranía no pensamos en el otro y disculpen lo digo de acá adentro la patria es el otro muchísimas gracias sin lugar a dudas muchísimas gracias y por eso trabajamos a diario todos los días la verdad que recibo muchas consultas y se trata de eso de ir con la ley en la mano después cada uno podrá tener sus argumentaciones sus interpretaciones después obviamente como bien dijiste en medio de la elocución hay jueces que desconocen la normativa y hay un principio que choca que el juez conoce la ley y cuando vamos a los juzgados vemos que esto no es así no es que sean ignorantes es que es muy difícil conocer toda ley y por eso se requiere de este ejercicio de multiplicar de dar a conocer y de dar propuestas porque como bien decían al principio la 24240 es una antesala de lo que fue la reforma a la constitución en materia de derechos de usuarios y consumidores así que bueno esto va a estar todo subido vamos a hacer un consultorio online porque varios preguntaron si vamos a asesorar a veces es difícil hacerlo en este ciclo por eso hemos creado otro ciclo de asesoramiento virtual así que lo vamos a estar haciendo próximamente vamos a hacer otra charla de educación y derecho y bueno no habiendo preguntas les parece siempre le damos el cierre a los expositores no sin antes invitarlos a que vean todas las charlas que se suscriban al canal a que vean también este sábado el programa Será Justicia y bueno le damos como siempre el cierre se lo damos a Cristina a Laura y Osvaldo para que digan lo que quieran decir a a nosotros y nosotras Cristina es tu palabra ah perdón hay una pregunta Adriana perdón perdón no dije nada no la vi Adriana si la podemos copiar sobre la ley antimonopolio de la doctora Donato ¿quiere decirlo? ahí está Francisca la quiere hacer directa si no la buscamos ¿le parece? y ahí le damos el cierre ahí tiene audio Francisca ahí está no yo lo que quería saber ¿me escuchan? perfectamente hay una ley antimonopolio del 2018 yo lo que quisiera saber es ¿cuál es el ámbito de aplicación? ¿cómo se aplica esta ley? porque al estar todos los servicios públicos las empresas son monopólicas de los servicios públicos ¿y cómo se puede contrarrestar este poder del que hablaba el doctor Bazano con una ley? ¿no? porque existe la ley ¿cómo la aplicamos la ley? eso simplemente si se pudiera explayar porque yo desconozco y me gustaría saberlo ¿contesto? sí, claro bueno la doctora Donato es integrante del Instituto de Derecho del Consumidor de Loma de Zamora el tema es a ver la ley de defensa de la competencia la lealtad comercial que son normas que fueron modificadas en el gobierno pasado no tienen una integralidad con el tema de los monopolios ahora el tema de los monopolios en los servicios públicos doctora están las dos leyes malditas que nos siguen desde la época Dromi la ley de gas y la de energía con esas dos normas hasta que no la deroguemos no vamos a poder tener o vivir en paz no se olviden que esas dos leyes fueron dictadas para que tengamos el cañito que llega a nuestra casa en forma monopólica segundo por una imposibilidad física pero aparte de eso luz gas agua teléfono pero aparte de eso el otro problema más serio que tiene ese tema que fueron dictadas esas dos leyes en época del uno a uno es decir que un peso vale un dólar la suspensión de esas leyes se dio en el 2002 lo que ocurre que esas leyes en el 2000 2015 fueron Aranguren el 10 y no me acuerdo que día de enero del 2016 sacó una resolución que directamente derogó esa ley de emergencia por lo tanto hace poquito y la asociación nuestra lo encabezó logramos con la anuencia del órgano de control que la resolución 1053 del 18 que hacía que todo estuviera en dólares se dejara de dolarizar ¿por qué todo este tema del monopolio y terminamos hablando del dólar? es porque todo es lo mismo es un monopolio en dólares que no podemos trabajar como siempre digo es muy caro no podemos mantener ese negocio ese negocio de muy pocas manos todo el negocio junto generadoras transportadoras distribuidoras en manos de muy pocas personas dolarizado es un monopolio inacequible ¿cómo debería solucionar? creo que el congreso le va a tener que dar un finiquito a estas normas y no se pueden tocar por la ley de competencia de antimonopolios no la podemos tocar porque son normas anteriores pero sí tendría que estudiarse definitivamente dar de baja estos monopolios generador transportador y distribuidor y terminar de una vez con este drama que ya lleva ojo son 100 años las concesiones son a 100 años 100 años de monopolio es decir 99 perdón me equivoqué 99 llevamos ya 30 se imaginan ¿cómo podemos seguir? ¿quién va a llegar? yo no llego por lo menos pero esto así va a seguir el negocio y bueno creo que en algún momento esto tiene que terminar muy bien bueno si le parece Laura Cristina y bueno después Osvaldo por supuesto no sin nada dejarlos de volverlos a invitar para la semana que viene si quieren dejar algunas palabras para el cierre ahí están desmuteadas acá estoy sí Cristina bueno simplemente agradecer el espacio que nos dieron para tratar todos estos temas de defensa del consumidor que realmente hay personas que desconocen o personas que no se pueden defender ante esta simetría que existe entre el proveedor y el usuario o la usuaria y consumidor o consumidora es importante saber que hay personas que luchan por sus derechos y los hacen valer eso es lo importante hacer valer nuestros derechos debemos hacer valer este derecho que es tan tan importante porque consumidores y consumidoras somos todos como decía el doctor Bazano es importante también y les agradezco que existan estos espacios que dan lugar a la expresión a través de ellos nos podemos expresar y podemos opinar y podemos debatir así que gracias y a disposición de ustedes gracias Cristina Laura bueno como les dije hoy les agradezco esta posibilidad este encuentro que hemos tenido esta posibilidad de conversar decir que vuelvo a repetir es muy importante que trabajemos para que todos los ciudadanos tengan pleno conocimiento de cómo defenderse en aquellos lugares donde no existen las asociaciones de consumidores la gente no sabe a quién recurrir tienen ese miedo porque creen que tienen que ir a buscar un abogado que tienen que pagar mucho dinero y entonces va a salir más caro el pagar al abogado y todos los gastos judiciales que callarse la boca y seguir pagando en este momento como dijo el doctor es cierto estamos parando una hoguera grande porque es cierto que todos los DNU fueron en favor de los usuarios y consumidores y aunque ustedes no lo crean en Pinamar lamentablemente se está debatiendo el aumento de la tarifa de agua y el aumento de la tarifa de transporte y así estamos en este nivel que casualmente además la OMIC tiene a su cargo el control de los servicios públicos municipales es una situación complicada la que se está viviendo estamos trabajando muy fuertemente desde la asociación yo no dejo de recibir llamados mensajes de mails donde la gente está desesperada y pide ayuda y cuando le dicen anda y comunicate con la DUC creen que son mí que dicen no, no quiero saber nada porque no me ayudan hasta que desde las propias radios y de los canales de televisión están saliendo a decir vayan y comuníquense con la asociación necesitamos que haya más gente que trabaje para los y las con realmente un placer haberlos acompañado piensen que esto que yo les estoy contando de Pinamar que es una ciudad jardín turística por excelencia tiene 50.000 personas viviendo todo el año y en este momento están viviendo una situación angustiante porque la mayoría como son trabajadores de temporada en este momento la están pasando muy mal se perdieron de trabajar a partir de marzo todos los fines de semana largo tenemos gente que está recibiendo bolsones de alimento cobrando el IFE muchos más de los que ustedes se imaginan todos creemos que Pinamar es la ciudad rica y aquí hay muchos trabajadores muchas personas desocupadas muchas personas desesperadas que están cobrando una asignación universal por hijo y con esa asignación y ese IFE no alcanzan a cubrir solamente el monto de una factura porque no les alcanza es decir que irremediablemente van corriendo a ver qué solución alguien que los pueda encontrar alguien que los pueda abrazar alguien que los pueda asesorar alguien que los pueda acompañar por eso me imagino que esto que se replicó en toda la provincia en aquellos pueblitos donde no están no hay asociaciones de consumidores donde no saben a dónde recurrir porque ¿saben qué? descubrí que la gente no conocía tampoco la existencia de los SEBA la gente me dice llamamos por teléfono y no nos atienden es verdad no atienden pero tampoco tienen modo porque no lo saben no saben que pueden reclamar a través de la página web no saben de la existencia de los SEBA no tenían idea lo que es el OSEBA entonces hace falta mucho trabajar en eso en la educación de los consumidores y para eso necesitamos que ustedes nos acompañen muchas gracias gracias Laura hermosa ciudad Pinamar Osvaldo bueno te dejamos el cierre a vos y cerramos mira no voy a molestarlos mucho simplemente recordarles que en el derecho del consumidor hay algunos que se ríen en el derecho del consumidor es el derecho más democrático porque lo que le pasa a uno le pasa a muchos es el derecho donde todos estamos inmiscuidos por eso es muy importante la solidaridad la responsabilidad la búsqueda de justicia el colaborar no podemos no podemos vivir en una sociedad a la San Fan San sin querer colaborar entre nosotros lo que le pasa a uno le pasa al otro y lo que le pasa al otro es también importante porque también nos puede pasar o terminar mal con nosotros así que eso simplemente quería decir y como siempre Hernán muchas pero muchas gracias y a todos los demás también un saludo grande nos vemos la próxima gracias Adriana también muchas gracias Adriana saludos gracias